Deja mi pie me vaya y que con ella muera Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste La miel que no me diste, no, esta mancha de flores De algún récord hiciste, la miel de tus amores De algún récord hiciste, la miel de tus amores Del cuerpo de tus manos, blanca como el azúcar Bebi los desengaños, prove las amarguras Bebi los desengaños, prove las amarguras Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera